Cuando piense en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que posarme a adorar Y cuando piense en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu gustito y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que te digo y todo el sol Todo lo que sigo y todo el sol Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar No me quiero conformar No me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu gustito y tu verdad Mi vida quiero adorar Mi vida quiero adorar Mi vida quiero adorar Todo lo que te digo y todo el sol Todo lo que sigo y todo el sol Todo lo que sigo y todo el sol Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu gustito y tu verdad Mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y todo el sol Todo lo que sigo y todo el sol Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu luz Y en todo lo que has dado Deixando el perfume Por el alma y te he dado Cuando pienso en tu paso Hasta aquí hemos llegado Y en todo lo que sigo y todo el sol Y en todo lo que sigo y todo el sol Y en todo lo que sigo y todo el sol Y en todo lo que sigo y todo el sol Con mi vida quiero adorar Todo lo que creí, todo lo que lloré Todo lo que hiciste, todo lo que hiciste Y mi vida será para ti Como usted, como usted, como usted, como usted Quiere enamorarte más que sí Señor, me amas y asistir Con mi vida quiero adorar Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y todo lo que soy Todo lo que hiciste, todo lo que hiciste Y mi vida será para ti Como usted, como usted, como usted Todo lo que hiciste, todo lo que hiciste Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Yo quiero enamorarte más Yo quiero enamorarte más de ti Enseñame a amarte y a vivir Encuentra tu costito y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que hiciste, todo lo que hiciste Cuando pienso en tu amor Y en todo lo que has dado De sangre voy a llevar A mi regalo Cuando pienso en tu amor Cuando pienso en tu amor Hasta aquí ya voy a llegar Todo lo que hiciste, todo lo que hiciste Todo lo que hiciste, todo lo que hiciste 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 Todo lo que hiciste